Después de que el miércoles pasado la fiscal especializada para la atención de delitos contra la mujer Guadalupe Reyes Pinzón sufriera una persecución por agentes de la PGR para la detención de un elemento sin los protocolos adecuados, la fiscal comentó que todo fue una terrible confusión. Primeramente, aclarar que no existe ninguna orden de aprehensión o detención o presentación en contra de Guadalupe Reyes Pinzón. Aquí sigo firme, trabajando, dispuesta a servir al 100, dando resultados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como ya se mencionó en un comunicado de la Fiscalía General del Estado, fue una lamentable confusión, no hacia mi persona, sino a una de las personas que me acompañaban. Desafortunadamente, se vive esta situación, toda vez de que no se cumplieron protocolos, presentaciones, identificaciones, únicamente, tal vez, porque en ese momento en la ciudad de Chetumal había una fuerte lluvia, los compañeros policías federales únicamente vestían chamarras negras o ropa negra de manga larga con armas y ahí es donde se da la confusión, a una duda de que no había un vehículo oficial, como dije, una identificación. Y lo que hicimos nosotros fue buscar el resguardo en nuestra institución, que es la Fiscalía General del Estado y ahí nos resguardamos. Llegaron los compañeros y con el director de la zona sur de la policía ministerial, con el comandante Adrián Ballovinos, ya se aclararon las cosas. Solamente, posteriormente, los elementos de la Policía Federal me pidieron una disculpa por el mal rato que pasé, disculpa que fue aceptada, entiendo que son gajes del oficio, y pues continuamos, no pasó de un mal rato. Comentó que actualmente se encuentra trabajando después del mal sabor de boca que pasó. Excelente, muy bien, trabajando fuerte, inclusive ayer continuamos trabajando en este compromiso que tenemos con el CONAVIN, que ahorita tuvo a bien de erogar un recurso para procurar el acceso de las mujeres a la justicia, trabajando de manera coordinada con mis compañeros, tanto de periciales, policía ministerial, bodega de evidencia, el área administrativa, porque vamos a hacer las cosas en un proceso plenamente transparente. Respecto a la candidatura de fiscal general del Estado, comentó que se siente muy honrada de ser la única mujer entre 10 candidatos. Muy bien, me siento muy honrada de ser la única mujer entre 10 personas que pasamos a la segunda fase. Agradezco la confianza de los legisladores, creo que 16 años de trabajo aquí en la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía y ahora en este puesto tan delicado como es ser titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, respaldan el currículum que presenté. Aunado a la preparación, sobre todo en estos últimos años, en el nuevo sistema de justicia penal, en donde estar en esta Fiscalía me ha dado la oportunidad de practicar y llevar a efecto todo lo que he aprendido del nuevo sistema. Agradezco la confianza, mi compromiso es con Quintana Roo, con el Estado, con la ciudadanía y voy a respetar las decisiones que el Ejecutivo tome. Siempre he sido institucional y siempre he dicho que mi compromiso es servir y servir bien.